Hola buenas tardes, les traigo otra casita en renta, esta casita la tengo en el fraccionamiento que está a un costado de lo que viene siendo Avenida Reforma, aquí hay en Cuauhtla en Manantiales aquí tenemos lo que es el comedor, la cocina, que está de muy buen tamaño está muy bonita la cocina, muy amplia el comedorcito y la sala esta casita nos están pidiendo que sea la renta pero nos piden que sea sin niños, ni mascotas el vehículo lo pueden dejar afuera, bueno aquí está el área de lavado prácticamente son instalaciones para la lavadora y el área de tendido esta casita la tengo en renta en $6500, vamos a ver aquí tenemos medio baño y una alacena esta es parte de una alacena, bueno está abajo de las escaleras y su salita que está muy cómoda está muy fresca la casa esta casita son tres recámaras, sala, cocina, comedor y son dos baños y medio la recámara principal tiene su tina recámaras con sus clóset este se los puedo mostrar a cualquier hora y día de la semana la tengo en renta $6500 es un restanamiento cerrado son dos casas que hay aquí los teléfonos donde nos pueden localizar 735-3031-634 y el 735-268-6505 este viene siendo su vestidor y su baño completo con tina tiene su tina de baño con su vestidorcito este es un poquito amplio se los muestro en cualquier orilla de la semana tengo esta propiedad y otras más estamos en Cuauhtla, Morelos 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 6500 sobre Avenida Reforma aquí en Cuauhtla, Morelos aquí en Cuauhtla, Morelos aquí en Cuauhtla, Morelos ahí sale asimilá esto